Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy estamos con Ángel Trujillo Huerta. ¿Quién es Ángel Trujillo Huerta? Trujillo Huerta, pues el hijo de Ángelito Huerta, aunque él era Trujillo Huerta, pero más era conocido por Ángelito Huerta. ¿Es verdad? Efectivamente, Carmelo. Así es. Tu padre era Trujillo Huerta, pero sin embargo todo el mundo Ángelito Huerta. Era Ángelito Huerta, sí. Fue un apellido que de alguna manera era diferente, que no sabía mucho por aquí, o llegó y se quedaron con los Huerta por parte de mi abuela, María Jesús Huerta González. Y bueno, así ha sido. Entonces, pues yo de alguna forma, al llamarme también como mi padre, pues me conocen por Ángelito, el hijo de Ángelito Huerta, ahora que mi padre falleció hace ya 30 años, pues muchos de los vecinos de siempre me siguen conociendo como Ángelito Huerta. Pues mira, Ángelito Huerta. Pero mi apellido realmente es Trujillo Brito, porque era el padre de mi padre. Vamos a ver, antes de empezar, quiero agradecerte por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y en ese momento, no es que dudaras, sino me dijiste, pero ¿y yo qué voy a decir? Claro, porque todas las personas tienen muchas cosas que decir. Sí, sí, yo seguro. Todas las personas tienen muchas cosas que decir, además tú tienes muchas cosas que decir. Pero me sorprendió porque entiendo que hay otras personas que tienen otro rodaje, por experiencia, por edad, por profesión a lo mejor, ¿no? Y tiene más roces, más cosas que tal, pero... Yo con eso quiero llevarte un poco a la contraria, porque no es que oye... Nunca nadie es más que nadie, menos tampoco. No, no, desde luego. Ni menos tampoco, yo no quiero que nadie sea menos que nadie. Más tampoco, o sea que... Sí, sí, hay que ser en tu medida. Pero verás cuando estemos hablando, vas a recordar cosas que hace muchos años que tú no las recuerdas. Posiblemente, posiblemente. Y entonces vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste tú? Yo nací aquí en Arguineguín, en Las Casetas, en Las Chozas. Y justamente la ubicación, no podría decirte, sí te voy a decir que es como yo la llamo yo. No me acuerdo cómo se llama la última calle que está por detrás del Instituto de la Mujer, que antiguamente era el restaurante Bar Marino. Y en esa loma estaban Las Casetas antes de hacerse las viviendas de estas de la Marina. Y ahí nací. Yo te puedo decir exactamente dónde vivían ustedes, porque yo he vivido toda la vida en Arguineguín, y yo puedo hacer una señal de dónde era la casa de cada uno. Pues, orientativamente, esa es la zona que tengo identificada. Yo recuerdo, mira, cierro los ojos y veo la casa de tus abuelos, la casa de... perfectamente. Claro, qué bueno que tengas esa capacidad. Mira, y toda la gente que vivía alrededor, toda la gente, frente vivía el latonero, por el otro vivía Vinito, vinían los tal, después vivía, por la parte de abajo estaba, ¿cómo se llama esta? La de familia de José el Rubio. Toda esa gente que vivía, había una carretera donde Vinito Hidalgo, o sea, ¿cómo se llamaba el marido? Hidalgo es el padre de José Juan y de... Sí, no era Paquito, creo que se llamaba. Paquito, Paquito Hidalgo, un hombre alto, un hombre, toda esa zona. Por eso yo te digo que yo recuerdo, cierro los ojos y empiezo a marcarte donde vivías. Por eso yo quiero tanto Arguineguín, porque yo he vivido... Es que Arguineguín es para quererlo. Entonces, naciste en Arguineguín. Sí, nací en Arguineguín. O sea, tú eres moganero de nacimiento y de corazón. Y de corazón totalmente. Yo creo que mi primera bocanada fue salir 3, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo, aún con todo mi periplo por ahí, dando por circunstancias de la vida, que he salido, que tal, pues luego al final siempre vuelves a tus orígenes, ¿no? Y donde mejor estoy y más seguro y respaldado y querido me encuentro. Eso a los moganeros, cuando dices eso, a los moganeros, se le hace la boca agua, porque cuando una persona dice que está orgulloso de su pueblo, yo le voy a estar toda la vida. Y no ha habido sitio que yo no vaya que no lleve el nombre de lo que es la isla de Gran Canaria y sobre todo el municipio de Mogani, vamos, lo que es mi pueblo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que cuando las personas nacen, el primer recuerdo que tienen lo empiezan a tener a partir de los 3 años. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes? Que cuando tú empiezas a tener uso de razón, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes? Bah, pues yo le voy a dar un serpazo a la mente. Ir al Pilar. A lo mejor el Pilar del Agua. Es lo más que me daba la atención a lo mejor. ¿El Pilar de Damián? Sí, el Pilar ese que lo inauguró Damián. Ah, pues no lo sé. Él dice que era un Pilar que estaba aquí. Frente a la casa de Jalito Rubio. Efectivamente. ¿Y de la casa de Jalito? No, de Jalito no, de Periquitos grandes. El hermano José aquí por lo menos, el que yo hablo, que está aquí en la Plaza de las Marañuelas. Sí, sí. Y recuerdo, vamos a venir, no me acuerdo si fue ya con gente que era mi abuela, mi madre, alguna tía, mi abuela Jesús. No lo recuerdo exactamente físicamente la persona, pero de así de pronto es el primer recuerdo que me viene. Porque recuerdo que veníamos ahí a chicar el agua y veníamos con una lechera. Mi madre, aquella lechera sirvió para todo. Hasta de macetero al final. Porque cada vez que iba a mariscar me llevaba la lechera. Para que no se me salieran los burcados por ahí para arriba. Y la tapaba con eso. Y a lo mejor puede ser el primer recuerdo que tenga así de pronto, ¿no? A lo mejor a medida que vamos hablando me viene algún flash, pero... Tú, después de ese recuerdo, ¿tú fuiste a la escuela en Alguineguín? Sí, bueno. Yo viví casi todas las etapas que tenía Alguineguín. ¿Qué edad tenías tú más o menos cuando tú empezaste en el colegio? Yo para mi criterio, quiero recordar que fue ya cosa de los seis años. Pero me da, es que de ahí me tengo un pequeño laxo con la edad, obviamente. Porque yo recuerdo que después de la vivienda aquí donde nací, tuvimos de alquiler la casa de Mariquita Jiménez, donde ella tenía abajo el taller de costura y vendía las piruletas y las manzanas. Eso mis padres lo alquilaron. Y era justamente cuando ya, digamos, que ella dejó ya el negocio, digamos, por edad, por lo que fuese entonces, Mariquita. Y nada, y justamente teníamos lo que era la parte de dentro, que sería la parte de dormitorio. Y lo que es la calle, se hizo la cocina comer... Cocina, prácticamente, que no había ni comedor. Era la cocina. Y luego por fuera de la cocina, que estaba yo con cartón piedra, tablones y demás y tal, teníamos el cuarto pileta que es donde nos bañábamos, en la pileta o en la bañadera. Pues justamente el local que había al lado, que ahora, bueno, que ha hecho, ha servido de todo. Ha servido de Teleclub, sirvió como biblioteca, está ahora con el tema de la guardería en su día. Pues ahí recuerdo que fue una de las primeras veces del colegio con Doña María. Y tengo ahí un laxus porque hubo una temporada que recuerdo que venía el marido de Doña María con un camión de estos, me quiero recordar, azul, con los bancos de madera. Y no me acuerdo por qué íbamos al pajar. Íbamos al pajar, lo recuerdo. ¿Tú dices Doña María Amador? Doña María, sí, la madre de Inmaculada, Aristides. Doña María Amador. Claro, iban al pajar porque ella vivía en el pajar. Claro, pero es que me acuerdo por qué íbamos hasta allí y yo recuerdo comer dentro de lo que era o una clase o tenía un comedor particular, cosa que también comíamos aquí, porque lo recuerdo que había una comida que odiaba, que era el rancho canario. ¡Dios! ¿No te gustaba el rancho canario? Que va, para nadie. Hoy en día le pasó la lengua al plato. Que va, que va, que va. No, y recuerdo que para zafarme de ello nos tocaba un pan, pues le quitaba la tetilla, escargaba, escargaba con los dedos para afuera la miga y luego le metía la cucharada. Cada vez que no miraba la profesora le metía el rancho dentro. ¿Para qué? Para que se acabara pronto. Para que se acabara y después tiraba el pan con el rancho. Eso es donde los mariquita amador y el marido, claro que date cuenta que ella, mariquita amador, era del pajar y vivía en el pajar. O sea, y llenamos del del de. Tengo un muy buen recuerdo de ella, de la familia y de todo. Muy buena persona. Muy buena profesora, inclusive. Su hija inmaculada. Sí, también la verdad. Yo creo que el reflejo de la madre. Sí, sí, también lo creo. Sí, también lo creo. La verdad que me dio pena como, bueno, con ella y tantas otras personas que han pasado por mi vida a nivel educativo, ¿no? Pero sí recuerdo de doña María. Y luego lo más curioso del tema, tengo una anécdota. El marido, no sé si era más mayor, el hombre o... Es como lo quiero recordar. Lo que pasa es que era un hombre hueso, era un hombre muy hueso, entonces... Claro, y yo lo quiero recordar de cuando niño. Entonces recuerdo que en el pajar me que me dio un plátano después de comer. Y claro, cuando peló el plátano había un poquito de estómago duro. Y yo con aquella repugnancia, pues yo no lo quería. Pero claro, cuando parte la tetilla del plátano, te tiene el centro que es canelo. Y yo miraba al plátano y el hombre iba quitando, 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 que se acabó el plátano y no me lo comí. ¿Tienes no? Y eso es una de las cosas que tengo de la imagen de él. ¿Tienes algún recuerdo del primer día de colegio? No, pero yo quiero, no sé, a como yo soy... Ser primero, segundo, tercero, cuarto... Seguro que sería siempre la emoción, nervio del colegio, los nuevos compañeros. Aunque prácticamente en Arguineguín no tienen por qué ser familia directa de sangre. Porque de alguna manera, como todos hemos vivido los cambios evolutivos, las circunstancias, tantos escolares como del pueblo, laborales, sociales, todas, pues, hemos estado mesturados, integrados, acoplados y se ha creado ese lazo vecinal familiar. Eso lo comparto yo contigo porque en esa época da igual que fueras primo, que fueras hermano, que no lo conocieras de nada, para existir el lapso ese entre todos. Éramos una familia como si fuésemos todos hermanos. Y de hecho, hoy en día, yo hay amistades de toda la vida, pero vamos, que no somos de sangre directa, pero nos sentimos como tal. Pero debido a eso, a todas las vivencias que hemos tenido, pues, no sé, pues, en todos los campos que dije anteriormente. Entonces, pues, no sé, la familia, se dice que la familia se nace y los amigos se hacen, pero hay amigos que siento como familia igualmente y vecinos igual. Entonces, estás en la escuela, uno, dos, tres, cuatro años. No, estuve, vamos. ¿Aprendes a leer? Sí, no, yo tuve una tapa muy bonita. ¿Pero eras desinquieto o eras tranquilo tú? Yo no tengo el mismo recuerdo que los vecinos. Yo creo que ellos... Ellos tienen un concepto diferente al tuyo, ¿no? Mi madre era un cacho... ¿Eh? Tenían que echarme de comida aparte. No, yo era bastante travieso. Sí. Era bastante travieso, bastante inquieto. Y, no sé, yo creo que eran partes iguales. Era todo. Tenía esa mistura de cariñoso, no sé, de alegre, a veces de malvado, de travieso, de querer probar, experimentar, de rebeldía. Es que yo creo que casi todos los niños hemos tenido esa etapa. Y yo no me veo como... Sí, hombre, obviamente, ahora no me puedo arrepentir lo que hice con 30, ni lo que hice con 40, porque actúas y piensas bajo una edad. Entonces, una vez que maduras, ya obviamente no vas a guardar... Ni vas a estar cargando con lastre. Ya lo que pasó, pasó, vivió y ya has actuado y ahí se queda. Uno nunca debe arrepentirse de lo que hizo, porque lo que hiciste bajo un caprillo o una forma... ¿Pasó? Un calentamiento, una mala cabeza, un mal pensamiento, no sé, un golpe de calor mismo, como yo digo, que a veces te cambia hasta el humor o la gana de dormir o de comer, el calor mismo, por decirte algo así referente, que los estados anímicos te pueden dar de repente por una cosa como por otra. ¿Qué era lo normal, un día de clase normal? Nada, llegábamos, era pasar listas, presentes, Ángel Trujillo presentes, Jorge Santiago presente. Eso se usaba, se usaba. Luego, a ver, en fila, va a marcar y nos ponían así, hombro con hombro, era la distancia que teníamos que hacer todo, sonaba la sirena y para adentro que íbamos, con aquella cosa... Sí, había que entrar en fila. Séntate conmigo, usted está a mi lado. Habrá que entrar en fila. Sí, 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 sí. Y lo recuerdo, te digo, tanto aquí como arriba en el... donde está la Plaza Pérez Caldó, que antes había un campo de fútbol cuando yo era niño. Y ahí era la esplanada donde realmente hacíamos acceso hacia las clases. Y como en aquel entonces no había tantos colegios y era mala demanda de niños, yo recuerdo estar en cursos que no correspondían con mi edad. Yo estuve con Doña Margarita Villamartín, con Don Francisco, con Don Juan, con Don Rubén, con Doña Maripaz, con Doña Soledad. O sea, los profesores todos te conocieron. Seguramente todos, sí, sí, porque de alguna manera... Tú estuviste con Margarita, con Párez, con Párez, con Doña Margarita Villamartín, con Doña Rosa, con Doña Rosa, otro tanto. Doña Rosa, un ángel, doña Rosa, un ángel. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo David, te escribe y no tiene ni una falta, ni una, ni una falta de fotografía, porque ayer esta mujer era recto, no podía faltarle ni en una goma. Nada, nada, era increíble. Yo recuerdo que, además, cuando fue directora del colegio en Fe Sosa, y no quiero recordar más, aquí abajo, donde estábamos hablando, donde está la guardería, y nos metíamos todos alrededor en pie, a ver, el perfecto del verbo, a ver, yo hubiera, hubiese habido, y estábamos todos a la vez recantando lo mismo y tal, y así el indefinido y el otro, y el otro. Pero bueno, la verdad que como profesora, como mujer, maravillosa, maravillosa. Pero yo creo que eran todas. Yo oí decir que Margarita era un poco más dura que todas las demás. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Con el paso del tiempo, luego lo entendí. Tú empiezas a entenderlo y dice, tenía razón. Claro, claro, no, de todas formas, también hay que entender de que lo que estaba hablando, somos diferentes edades, ella también tenía su carga, a ver si laboral o profesional, o como queramos llamarlo. Y bueno, cada persona es un mundo, y yo sé que fácil no era. Yo recuerdo que ella cuando estaba, era un pillis consigo aquí. Después, te levantaba la patilla alguna vez. Luego, don Rubén, era mucho de levantarte aquí detrás, esto también. Y bueno, y así todos ellos. Pero sinceramente, con los castigos que nos ponían antes, porque muchas veces los padres postergaban a los profesores y le daban la autoridad para, si usted tiene que corregirlo, corregalo. Estaba bien tal. Y la verdad, mira que yo estuve arrestado de veces, tú no te puedes imaginar. ¿Estando en la escuela te arrestaban? Mi madre, don Rubén mismo, recuerdo, bueno, no voy a dar nombre, pero tampoco vamos a estigmatizar a nadie, porque cada uno tiene su práctica de educación. Dice el pecado, pero no es pecado. Era el castigo para ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos era, por ejemplo, con la regla. Pon los dedos así, y vas con la salta. Y te abre la mano, y tú para el otro lado, y te dejaban a veces la bandera que marcaba, te cogía en mala postura, porque tú te movías y ya. Y bueno, me vi con los brazos abiertos, con los libros, de rodillas, con picón, contra la pared. Entonces, no era buena filla. No, sí, yo creo que no, lo que pasa es que yo quiero suavizarme. Entonces, no era buena filla. O sea, que tú te llegas a estar con los brazos del grupo. Sí, sí, además te puedes decir, inclusive... Y con picón en el suelo. Sí, 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 sí. Eso tendría que ser doloroso, ¿no? Sí, sí, pero no sé si te doy más la vergüenza, porque encima no podía bajar los brazos con los libros, súbelo y te ponías ahí, y a lo mejor está más la vergüenza de sentirte el burro de la clase o el arrestado que estaba de espalda hacia la pared y alguna que otra vez mirando para toda la clase mientras estabas así, ¿no? Y bueno, pero no lo recuerdo ni con dolor, ni con rabia, ni con nada. O sea, ¿no lo recuerdas con rencor? No, para nada, para nada. Era en táctica que tenían cada uno y tal, pero yo le digo, gracias a doña Margarita mismo, por ejemplo, la renombro mucho, porque para mí ella, en geografía, en naturaleza, en todo, para mí fue una eminencia. Yo le doy la gracia. Eternamente, donde esté ella, don Francisco también, con lenguaje también, con deporte, fue muy bueno, ¿sabes? No sé, no puedo decir nada mal de los profesores que me tocaron en sus etapas, cada uno tuvieron su cometido, su misión. Yo sé que en esa época, Ángel, eran, los profesores eran duros, eran, pero había respeto. Sí. Eso hoy en día, yo no digo que no haya respeto hoy en día. Sí, pero han cambiado, han cambiado bastante mucho. Porque como un profesor le diga a un niño, y no le pegue, no hace falta que le pegue, le diga cualquier cosa que me diga, si me lo dice este denuncio, Sí, sí, es que ya te cuestionan las cosas de conexión. Niños de 12 o 13 años, que la madre le dice, te voy a dar un tortazo, si me pega este denuncio. Oye, ¿con qué impotencia se puede sentir una madre o un padre que tienes un hijo, con los sudores, con los trabajos, que hayas pasado para poderlo criar, que después cuando tenga 12 o 13 años, que te haga algo que tú sabes que no está bien ello, que le dice que le vas a dar una torta, y te dice que te denuncia, ¿cómo te puedes quedar? Vamos, te quedas de piedra. Porque es que no sabes por dónde romper. Tienes la lucha moral contigo misma de decir, pero bueno, me tengo que haber sometido al carapapá este o a esta situación. ¿Sabes qué? Es incomprensible. No sé ahí. Yo sé que en la época aquella, en la época aquella, tal vez fuera duro. Pero si el profesor te arrestaba, o te daba una guilleta, tú no eras capaz de ir a decirle a tu madre. Porque tu madre era la primera que te pegaba. No, no, totalmente. Tú no eras capaz de decirle a tu madre, mira, la profesora me pegó. Aunque fueron a hablar bastantes veces con los profesores, porque te mandaban las notas y tal. Y de hecho, yo porque falsificaba las... Antes te daban las evaluaciones. Yo como tenía ya que mi padre firmaba con las iniciales, ya le tenía cogido el truquito. Y luego la firma de mi madre. Claro, firmaba yo mismo. Nunca le llegaban a ellos las notas. Y más de una vez lo recuerdo llamarlos y tal. Y dar la queja por mí, porque también era un culo desinquieto de alguna manera y tal. Pero te digo, fue la etapa más bonita de mi vida. Mi infancia, la niña. O sea, que recuerdas con... Con nostalgia, con cariño, con tu forma. Totalmente. Viviré en Arguineguín. Tienes... De tus compañeros de colegio, ¿vive alguno aquí en Arguineguín? De esa época. Todo. Y te voy a decir más todavía, porque date cuenta que antiguamente, desde que yo quiero recordar, Playa del Cura, Soria, todo se reunificaba aquí en Arguineguín. Y donde está el centro comercial, Ancora ahora, era la esplanada que venía la guagua con todos ellos. Y todos nosotros esperábamos para encontrarnos, para jugar al virilei, al pañuelito. Espera, al virilei, eso nunca lo escuché. Le decíamos el virilei o el muerto. Era ser como una cancha de tenis. Marcabas la frontera y entonces era con una pelota de tenis y tenías que ir dando y a medida que ibas dándole al contrincante, tenías que ir cayendo, sí. Tenías que pasarte a la trasera y te veías entre dos bandas. La época no era el muerto. El muerto, sí. El virilei y el muerto. Eso no lo había escuchado yo nunca, pero en la época no era el muerto. Sí, vamos, ya vas a hacer al juego estrella, después estaba la billarda. Tú no crees... O sea, yo jugaba todo. Ángel, hasta el elástico. Tú no crees que los niños de hoy en día que no hagan ni un juego de los que se hacían en la época tuya, mía, pero es que ella es diferente porque ahora solamente esto. pero también hay que entender que los cambios que han habido ha rayado un poco. Es que tanto la información como la falta, como la sobreinformación es buena y es mala en todos los campos y conceptos porque ahora mismo, por ejemplo, prácticamente no están los mismos niños de antes porque antes nos cuidábamos unos con otros. De alguna forma siempre había pandillas, había grupos, había tales, que ahora todo es personalizado, individualista, metido en casa, protegido, que si clases particulares, que si lo voy a llevar a deporte, que si... el chiquillo parece que necesita otra agenda, otra vida para el chiquillo, no sé, es como yo lo veo desde fuera a estas alturas de la vida. ¿Que tendrán sus cosas buenas? Pues supongo que sí, pero yo creo que cada vez hay menos contacto. También hay que entender que cada vez menos gente del pueblo o menos familias como éramos antes, porque ahora mismo, vamos, esto de un pueblo marinero está pasando a un pueblo turístico. Entonces, cada vez más gente de fuera que la local. en la época de esa conocías a todo el mundo, pero yo doy una vuelta por el pueblo y muchos chiquillos me saludan, pero la mitad de la gente no conoces. No, no, para nada, para nada. Es bueno que hayan venido a vivir a tu pueblo, quiere decir que se está bien. Sí, pero también hay que entender que no sé, la esencia de un pueblo tiene su gente, si al final resulta que dentro de 10 años han ver quién va a ir detrás de la vigente alcalde aquí, porque si entre que no va a haber más dinero y toda la gente de fuera, de otras nacionalidades y de otro sitio, pues, no sé, con otras culturas. Pero de todas maneras esa costumbre ya casi se está perdiendo. Hace muchos años una procesión de la Virgen del Carmen, una procesión marítima o terrestre, eso era... Claro, se vivía de otra manera, de todas formas también ahora están todos, que si todos son medios de seguridad, de higiene, de aquello, de lo otro, y de alguna manera también va rompiendo un poquito el encanto de las ciencias naturales, de las fiestas tradicionales, de los sitios, no sé, antes eran todos más participativos, las carreras de bicicleta o a buscar la moneda dentro de la harina o del chocolate o comer la manzana con los brazos atrás, la carrera de cita, había montones de cosas. Ahora te traen las colchonetas, los castillos, te ponen dos talles y entretente ahí y poco más. Que son formas y maneras y cambios que han habido evolutivos en la forma de vivir, de actuar, de divertirnos, ¿no? Y bueno, y... ¿Hasta qué edad estás tú en la escuela? Yo tuve la fortuna de que de verdad en el bar marino recuerdo que ahí estaba con la profesora doña Teófila, doña Teófila tenía un... el Renault este que salía ante las películas de las monjas. ¿Cuatro latas? El Cuatro latas. Y ella vivía en el pajar y tuve la fortuna que de ahí de tercero me pasaba... ¿Esa no es monja o...? Pues no lo sé, pues la verdad el coche se queda en el que se volvió. a mí parece que eran cuatro latas que parece que eran cuando siglos como fuera. Yo lo que quiero recordar a aquel entonces fue con... La pregunta que me hiciste, ah, vale. Entonces me pasaron de tercero, es que me declaró que estoy hablando y a la vez recapitulando la pregunta. De tercero me pasaron a quinto porque iba bien en lo que era por lo visto la final. O sea, que tú másate por el cuarto. No, porque prácticamente digamos que en ese entonces lo más que es lenguaje y matemática. O sea, que aparte de ser un disinquieto eras aplicado. Sí, la verdad que yo... Eras aplicado. Yo lo que pasa es que luego ya cuando llegó la etapa de la adolescencia que fueron los 13 años yo repetí octavo otra vez no sé, porque me dejé llevar por las amistades, por la mala gana, la rebeldía de la edad. No puedo echar la culpa a nada ni tampoco decir que fue por este motivo porque realmente son recuerdos un poco difusos que estoy hablando ahora de sentimientos que en aquel momento eran bajo la edad que tenía y ahora no los veo ni los recuerdo de la misma forma o con el mismo sentimiento. Pero sí que es verdad que creo que fue ahí y terminé con con 13 años, 14. Terminate las clases. Ya no fuiste más al bañero. No, después lo típico mi padre era al bañero entonces pues me iba con él a echarle una mano mi tío Domingo también. Ahí empiezas tu etapa de... Mi etapa casi en laboral porque después sí, porque estaba en la transición que si no estudia tienes que trabajar. Sí, sí, algo tenía que ser. Entonces mi padre me llevaba con él y claro que me llevaba abajo para Tiritáña al barranco de Medialmú por estos sitios y con mi tío Domingo lo dejaban aquellas canteras sacando piedras de aquellas canteras. Domingo era peón siempre de tu padre. Siempre fue el peón de tu padre. Peón, peón, un apoyo, personas de confianza, amigos, confidentes. Sí, pero con todos los hermanos y con todos... Ángelito y Domingo siempre sí, o sea, con todos, pero los dos, los dos eran y con Lelo y luego con también con mi tío Ramón. ¿Sabes? No sé, mi padre es que tenía ese carisma de persona recta a la vez educado trabajador no sé no le no puedo hablar nada no y además yo no te lo permitiría tampoco porque es que realmente no tengo ningún recuerdo y te digo una cosa que mi padre era un especialista para tirarme las cholas que te cambian y el arte que tu madre en cuanto a carácter con los hijos era menos es que hay una cosa tuve la fortuna en una etapa de mi vida que mis abuelos porque toda mi familia materna es herreña entonces ya ser hija única mis abuelos vivieron con nosotros y yo tuve esas dos madres a dos padres entonces claro yo no sé que es una cosa que sí me gustaría la primera vez que mi abuela me vio o nos vimos porque obviamente mi madre se había venido para acá ellos se quedaron allá pampa y ya me vieron con los seis meses largo sabe de qué forma fue ese encuentro su nieto y tal yo obviamente a veces me entienden yo que mi nieto lo mejor es que fue el primer nieto claro se fue el primer nieto entonces claro yo tengo la fortuna de estar rodeado siempre de gente maravillosa en mi familia de alguna manera algunos escaló más abajo otro más arriba o tal pero tuve la fortuna de que vamos a nivel familiar puedo hablar muchas cosas pero también prevalece siempre la mayoría la buena y tuve la fortuna de estar siempre arropado sobre todo por mi abuela fue mi guía fue mi mentora de alguna manera yo recuerdo que quien me enseñó a poner los calcetines fue ella el reloj a peinarme cuando tenía pelo la rellita para un lado que está y nada con ellas con quien aprendí caligrafía dibujo todo poco mi abuela fue fue mi pero entonces ya tú empiezas a trabajar con tu padre empiezan en tiritáñez si era lo párrafo que íbamos a buscar las piedras por ejemplo ahora mismo allá iban a buscar las piedras para para vestir los muros de abajo en puerto rico si estamos los apartamentos orinoco jamaica pues todos hoy en día que están esos muros de piedra que no es la laja es la piedra es la que se va a descascar esas piedras que fueron puestas por mis tipos mi padre y bueno hay gente que trabajaron con ellos como el vía el latonero en para descanse que más podría decirte juan cedré así de pronto juan mariano que también quiero recordarlo dentro de las etapas que mi padre de mariano sí claro un icono de alguien es que todos a su manera cada uno por eso ha sido aquí por eso a veces la gente dice el programa tú sabes lo que recordar gente de tu pueblo que hace muchos años que por ejemplo dijiste ahora juan mariano cuánto tiempo hace que tú no recuerdes el nombre de juan mariano mucho tiempo no yo sé que porque yo me acuerdo de ellos porque de alguna forma no sé cómo explicarte las personas que han sido parte de mi vida son parte de mi vida hoy en día cada una tiene algo que de tal y hay momentos que sin tono y son como ahora estoy así de repente y tan pronto te viene esa persona y viene este recuerdo algo se te difumina porque a medida que va madurando también los recuerdos van quedando más lejos y tal pero recuerdo muchos vecinos de toda la vida no sé que dios me perdone o me perdone a los espectadores y cuando digo el dillete o el mote por el que se conoce a nadie se va a enfadar y por ejemplo recuerdo al padre de aquí es que le decían los centellas no me acuerdo cómo se llama el pero vale pues yo tengo el recuerdo de él tengo recuerdo arriba de de los masías que iba siempre descalzo que está con la boina negra en recuerdo el marido de josefita la latonera que yo recuerdo que tenía donde está el supermercado de los perros casa que él era latonero sí por eso es que yo recuerdo recuerda la fragua que tenía yo recuerdo dónde está el vivo ahora el supermercado vivo la trasera de un eucaliptos enorme y ellos tenían cerca la caseta y yo lo recuerdo sabe además la familia de las familias de los latones de corinita y montones más de han tenido mucha que lo que estábamos hablando no tienes por qué ser familia para sentirte tal porque son gente que siempre recuerdo que todos eran familia en ese momento por eso estamos hablando de ese entorno todo éramos familia nos conocíamos todos y cuando íbamos a la escuela entramos a las nubes por ejemplo hay una horita antes después salíamos al recreo eran todos yo tengo la etapa más bonita de mi vida ha sido con altibajo con etapas preciosas muy bonitas pero yo creo que mi niñez y adolescencia fue envidiable envidiable luego ya a los 15 años empecé a trabajar en la pizzería portopino que acababa de abrir el italiano él se llamaba giuseppe chisari siempre conoce por por pinos y su pareja es el que está llevando fabio fabio por lo visto del pinoccio pero cuando ese restaurante se abrió vamos fue la bomba y ahí empecé a trabajar lo primero que se hizo como restaurante pizzería y eso fue lo primero de caoba el motivo era un barco con ojos de huey tenía el timón vamos a que yo era impresionante la verdad que uno de los mejores tu primer trabajo fuera de tu familia fue con pino primeramente es que hubo un amargo de trabajo vamos a empezar cuando tenía 13 años recuerdo que me te digo como vivíamos en el clan familia mis abuelos con nosotros llama el restaurante bar marino lo llevaba ángel o el prima paquete irena entonces le hicieron falta un freganchín da la casualidad de que ese día que le hacía falta el freganchín era un sábado pero ese fatídico sábado era el último episodio de más sin garceta yo no quería perderme ni por nada del mundo pero tenía que ir a trabajar obligado y yo no quería era de freganchín no era por el trabajo era que tenía más sin garceta mi madre puño fuera como me encantaba y nada y así fue y me dice mi abuelo como te despidan te pelo al cero mi madre aquello un niño de 13 años decirle que está pues claro fui allí por circunstancias no me no hubo entendimiento y tal y como tenía miedo de volver a mi casa voy me escapó de mi casa porque fue de estar guineguín hasta el castillo del romeral que me vinieron a encontrar como a las 7 de la tarde porque te fuiste porque tu abuelo te amenazó sí sí con aquella pero no trabajaste ese día trabajé pero como tuve el percance que que tal me cogí y me marché y entonces claro como yo tenía miedo de volver pues me fui para me fui caminando de aquí al castillo y hablando del año 78 por ahí te digo todo blanco y negro pero qué pensabas tú cuando en ese momento se te cruzan los cables por eso acaba de decir a veces estás en un momento y no sabes lo que se cruzan los cables y en ese momento te vas y no piensas otra cosa no te vas porque así que no quería pelarme al cero tenía el miedo ese escénico de que me pelara al cero no sé para todas las personas y más en ciertas edades el pelo es fundamental encima que tenemos los complejos de la adolescencia que si la nariz grande la cara llena de espinillo se ven las orejas y encima sin pelo sin pelo pues dime tú lo que me faltaba ya y nada pues resulta de que llegando arriba al castillo me encuentro con la madre de la madre el hermano de mi tía catalina la mujer de mi tío juan nicolás y está y el hijo estaban allí vivían en las cuarterías del castillo y cuando me vieron pues yo de niño no te conocían y a la madre claro no tenía la mala idea que hacías por aquí seguro que en algunas preguntas algo tal ellos cogieron algo raro y llamaron alguien y por cargo yo cuando me iba a marchar para seguir mi camino a no sé dónde pues ni me acuerdo cuando salgo para afuera medio por una que ya mi padre admitió que habían llegado los dos así para coger la iglesia igual que cuando íbamos de cacería que me mandaba cometido domingo a la red para poner la red igual eran los dos y una me cogieron vino para abajo pampa y todo fue así pues a los 15 años resulta de qué estaba trabajando en la pizzería y me apunté para estudiar auxiliar administrativo en el tablero en las siete el tablero a que no podía no podía estudiar y trabajar era imposible para mí además se trabaja muchas horas yo salía de noche salía de noche y en aquel entonces ahora hay autopista y de todo antes nos traía pino porque como éramos menores de edad y digo nos traía porque en esa etapa laboral empezó a trabajar conmigo abajo en puerto rico mi primo domingo mi prima pepita y mi prima lucy cada uno con un departamento dos en cocina uno con limpieza y yo en la barra y luego de ahí pues ya también vienen otros otros amistades también del colegio de infancia como sólo monta de oca que vienen de abajo así trabajó conmigo tomás trabajo nicolás trabajo martín sí sí y luego estuvo también por parte de los hermanos de toto los sánchez cruz estuvo también marco mila santiago sabe trabaje y fue en esa etapa y con abajo en puerto rico estuve de los 15 a los 18 a los 18 si con pino después ya me pasé de los 18 a los 19 a trabajar en el restaurante timan falla que donde está en puerto rico en puerto rico que estaba antiguamente bueno está ahora la parada de tasia y una farmacia antiguamente en el restaurante timan falla que era de un hindú nikki y con él estuve trabajando un año y ahí vamos empezó ya a mi periplo dentro de la vida laboral en hostelería y siempre me he dedicado todo en hostelería entonces ya estás un año con nikki y empiezo a moverme me fui estuve yendo desde los 15 hasta los 18 años porque estuve en la pizzería puertopino conocí a un compañero jesús boyer y creamos la amistad y tal y claro el solo venía de barcelona está pues en casa le ofrecimos de lavarle la ropa se le daba un poco de calor aunque tenía su apartamento y tal y creo eso entonces pues un día me hice venta a barcelona y fue cuando empecé a moverme por la presencia ya con 18 años no con 15 con 15 y yo estaba en barcelona te vas por primera vez de gran canaria con 15 años a sabadell sur sí 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 sabadell sur los recuerdos polígonos pronceda número 65 séptimo el séptimo la séptima planta quiero recordar y allí que fuiste a trabajar no no me fui de vacaciones me fui dos meses con él porque luego veníamos para acá y seguimos trabajando con con este hombre con con pino y así fue luego resulta que a los 10 y 7 para los 18 estando en con ellos quedándome en sabadell me fui yo solo a ibiza me fui a conocer a ibiza cogí el barco en barcelona y me fue dice total que cuando vengo de ibiza me vuelvo otra vez a sabadell y después de ahí me entró el punto de ir más francia a parís con 17 para los 18 que tú tenía ya en la mente que tú querías ser si no yo quería ser viajante si yo tengo tal tal grado de necesidad de aprendizaje en todos los campos que me supera yo quiero conocer yo cuando voy al camino por ejemplo de santiago voy a cualquier país la gente sabe que fuiste digo sí pero es que es que sabes no estuve aquí allí pero aprendo de todo aprendes culturalmente aprendes idiomas aprendes geografía naturaleza o sea el camino de santiago tú sí me he hecho ya cuatro veces cuatro veces pero diferentes caminos empecé en el deo cebreiro galicia luego también me hice otro tramo y cuántos kilómetros son eso depende de ti yo no lo he marcado nunca como una mente lo que puedas aguantar si yo no marcado nunca como una meta lo que tenía claro que tenía que llegar a las etapas antes del mediodía porque yo me quedaba siempre en los albergues de la junta y no lo mismo un alberto de un albergue de la junta de galicia que te vale tres euros a pagar un privado que son 10 entonces para tu coger un buen ser vital con tres euros te pudieras que en aquel entonces no sé ahora y ahora el último que me hice a partir de la finisterra que desde santiago hasta el cabo de finisterra que te lo reconoce el ayuntamiento que tengo también como la compostelana que te dan cuando va a ser el camino de santiago este último que me hice fue el camino de la plata me voy a huelva recorro huelva camino sevilla me subo y todo eso andando 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 luego me subo a los compañeros o solo yo nunca viajo con nadie este tipo de cosas tienen que vamos a esperar pero después de espera de un momento y cálmate un poquito y o sea que tú vas por ejemplo a sevilla va a seguir y sales andando tú solo claro ya te encuentra gente por el camino en eso pero 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 tú y tú sólo conmigo mismo mis preguntas y mis respuestas solamente me las tengo yo entonces el camino lo que te va a eso estar contigo mismo te vas educando y que vas aprendiendo y reflexiones tú cuando por ejemplo sales de sevilla y vas caminando y descubrir hasta cuando me perdía como no sabía el camino como era hasta cuando me perdía me gustaba porque porque te vas a perder mi madre en mérida en mérida fue aquello que no estaba escrito ningún libro mi madre ha sido tan bonita pero a la vez me tortuosa me perdí antes de entrar en mérida para nada porque el albergue una mierda que te cae perdón el albergue para ser una ciudad una capital de provincia el albergue era para 35 personas al lado del río un pestazo que te cambia porque tenía nada más que un baño y una ducha para las 35 personas de los dos sexos y claro cuando todos nos queríamos levantar por la mañana para ducharon los jardines aquello vamos no te quiero ni decir lo que había allí y nada y lo voy a seguir caminando y atravesé cáceres y ya en casal del pedro mejor y el pie porque ya venía arrastrando de mérida y decidí marcharme de vacaciones a ver unos amigos en barbate o sea que en el camino de santiago saliendo de sevilla te lesiona no me hice vuelva me hice sevilla me hice badajoz y ya justamente porque medida pertenece a la provincia de abajo y con linda con cáceres entonces ya en me había perdido como los 25 kilómetros caminando dentro a los alrededores de mérida y no alcanzaba a llegar a ver el el camino porque claro a veces las marcas del camino de santiago son unas marcas amarillas a veces va perdido en otra cosa la pasa y no a la vez si está en un árbol si está en una piedra si hay alguna mato que ha crecido y se ve que me perdí en algún momento y eso me me costó lo que no estaba escrito el otro día vi un programa en la televisión y una de las preguntas de qué color son las marcas del camino de santiago y acabas de decir tú que son amarillas salió se y el tío acertó dice amarillas por eso ahora me vino a la cabeza con la frase la frase de salud o de hola adiós buenas tardes o encuentro tal entre los los caminantes buen camino buen camino nos saludamos buen camino buen camino buen camino para todos buenos días buenas tardes o cuando entra un sitio buenas tardes contra un bar una tienda algo buenas tardes buenos días un camino sobre la frase que está ahora cuéntanos tu viaje porque claro estás en barcelona y te vas a francia si yo fue pero eso esas cosas las piensas de un día para otro o ya no tienes metida nada es que tienes la tienes todo a tu favor tienes la edad tienes el coraje tienes la fuerza tienes la inocencia nunca va vas con ese poder que tienes que puedes con todo me comía un bocadillo y aguantaba un día y medio y tal y me entró el punto total que llegué a cogía el tren de este barcelona de este sabadell sur a barcelona puerto que la rambla y estaba latir que transporte internacional de carreteras y tal pues ahí me hablé con un camionero ese camionero me llevó hasta un punto ese punto en un camión en el camión de transporte de ahí me dejaba en la gasolinera o en un sitio de descanso de camionero hablaba con otro camionero me llegó hasta junquera de junquera hubo otro que me llevó cerca de perpiñán otro pero todo ese día lo hiciste sin pagar nada porque iba de camión en camión si bueno pagaba algo de alguna manera si algo le daba por la comida algunos de ellos ya ya me daban de comer también de los de ellos claro te veían a ti de aquella forma de cara de pavo como yo no hablaba nada con un montón de gente y luego la última etapa me dejaron las afueras de parís y ya estaba cansado ya estaba aburrido de todos todos en estaciones de servicio dentro de cabina de camión debajo de camión metido en los árboles y nada y cojo el tren y llegamos a la estación de gato uno dentro de parís que es la estación principal lo típico perdón escuchemos y la gente que la base es una capital la gente va a un otro sea de un pueblo como el otro que dice y aquello que me atravesé un coraje una impotencia digo me voy y con la misma que llega a parís saque un tren de vuelta para barcelona yo creo que fueron cuatro horas las que tuve la estación y nadie me decía nada pues en aquel entonces yo que porque la gente no hablaba no no hablaba y luego te veían que el español sea es paz y seguía te hablo de daño que todo era en blanco y lo cerca de los años 80 ahora ya estamos en otros que estamos en otros en otra forma de pensar y otra forma de pensar aquello de que yo fumador no tenía para comprar tabaco y casualmente veo que hay una chica que tenía un paquete de fortuna fortuna españa lo relacioné le digo me dejan un cigareto total que la chica me dio el cigarro empezamos a hablar ella se llamaba maricarmen espinola estaba allí en la medida que hablamos y tal estaba allí por un tema familiar yo le expliqué a mi tema toda que empezamos a hablar en aquello que empezamos a hablar está como estamos estudiando en la mesa del lado continua se sienta una señora con dos chicos jóvenes una parejita el chico iba de militar y la chica no sé si quiero recordar que era la hija de ella ahí nosotros hablando y tal cuando me toca coger el tren resulta de que el tren se me había escapado imagínate esta mujer que me quedaba con ella que no había problema que va a buscar un hotel maricano y la vuelta de la vida y el destino que justamente a la otra vez en el arsén quién estaba la mesa no no los compañeros estudios de mesa puede tal fue una fortuna que resulta que la señora era inmigrante española que venía de sus padres de valencia y hoy yo una conversación la conversación tú vas a creer que esa mujer limpiaba un bloque de piso y por limpiar el bloque de piso le dejaban abajo él para guardar las cosas no lo que dice un estudio digamos cuando está el conserje que tiene sus ideas y allí pues como nada más que había una cama un día dormía en el sofá y yo en la cama y otro día en la camilla en el sofá y nos dejaron el apartamento 10 días y así pude estar conociendo parís 10 días para que vea ese fue dentro de los de todo el tal luego ya ves tú de que queriéndome marchar luego estuve 11 días en parís ya después nada después ya cogía el tren me vine para atrás para barcelona me volvió a gran canaria y así afuera ya llegas ya tiene 19 años si para 19 pues después después resulta que como la juventud no se te había ido ni la fuerza ni nada y te veías eternamente joven con mi amigo juan miguel bolaño nos decidimos hacer un viaje a barcelona otra vez porque íbamos a estudiar o queríamos hacer de modelos modelos publicitarios la que nos metimos en una academia y tal y volvió otra vez a lo que es barcelona y ahí pues nada ya después a los cuatro meses por la que yo fue de seis meses el curso juan miguel se vino para se fue para francia conoció a su pareja en aquel momento yo me quedé solo en barcelona y bueno ya terminé lo terminó yo acabé los seis meses de en aquella academia la academia leather se llamaba y bueno ya después ya me vine para acá estuve trabajando aquí con la casa mistral que es de la letra m con el puntito y entonces empecé a trabajar con ellos haciendo cinco pases tres días a la semana en lo que era el hotel parque tropical el buena aventura en el caterina playa en bahía feliz y creo que me falta otro hotel que no me acuerdo ahora eran cinco hoteles los que hacíamos y ahí empezó un poquito el periplo luego ya la bobería me fui al cuartel y salí del cuartel ya después de ahí te baja el cuartel donde donde haces el pedido de instrucción en holla fría qué tal el primer día de guardar mira entre el miedo el miedo el desazón lo que ves lo que oye antes cuando decía al cuartel pero como no es un cuerpo dice ahora llegan los de la legión y eligen a dedo que yo no quería la legión el otro y si no los paracaidistas digo menos todavía claro cuando llegaron allí al cirque estábamos todos afuera en el campo y estábamos con los pedantes cuando llegaron ante estos cuerpos para elegir así primero preguntaban y luego cuando se nos llama en el cupo lo que ellos esperamos cogían lo hacían a dedo mi madre el petate se me quiso pequeña yo sé que lo que no estaba escrito y nada al final me quedé allí y luego me tocó artillería antiaérea y me vino para acá para gran canaria hice tres meses de periodo de instrucción allí cuatro en el lazareto porque mi batería estaba desplazada ahí y después me hice los otros 6 restantes pero me hice 7 porque el capitán el sargento primero cocto me quitó el mes de permiso me hizo otra vez que lo cumpliera de que lo que tenía de permiso pues lo tuve que hacer al final 13 meses de mili pero por qué por ese motivo en rollo burocrático a que él me tenía así como entre ojo pero yo fui el tío más feliz del mundo cuando vine aquí a gran canaria después de que me mandaron de allá mi madre la mili para mí fue la repetiría si se gustó la mili me encantó si me encantó me jodió algunas cosas porque me había sometido a una disciplina que una vez se dice nota pero bueno pero quieres que te diga pero constantemente aunque fueran seis meses o sea que el mundo debería cuarta aunque sea aunque sean seis meses otra vez en activo si algo creo que nos ha enseñado que tenemos fallamos la memoria histórica pero yo creo que ahora mismo esto que hubo con el coronavirus yo para mi criterio estuvo bien creo que íbamos muy lanzado muy acelerado a nuestro estilo de vida y nos estamos creyendo dios y son y potentes de todo lo que tú sabes ángel que hace dos o tres años cuatro años cinco años la gente ya no se acuerda somos en ese aspecto somos cortos de memoria han pasado tuvimos la crisis del 29 la crisis del 80 del 81 del 90 95 y la gente cuando ya pasa y empiezan a tener dinero y ya todo el mundo se olvida pero eso es ley de vida así eso es ley de vida entonces terminas la mili terminó la mili más perdido que el barco de arroz porque quería estar claro cuando salgo de allí ahora sí pues estaba un año mantenido y cuando sale de allí yo tenía claro que a puerto rico no iba a volver y muerto lo tenía más claro que el agua en aquello que un compañero de la mili de arriba de galdas bambán con el cocinero a tres meses antes que yo que se licencio si veía al lanzarote a trabajar porque el lanzarote estaban buscando personal de todo tipo tanto albañiles cocineros camarero y tal y que cual pues me lo plante cogí mis 45 mil pesetas mi bolso la madre ahorra 45 mil pesos que tenía 45 mil pesetas ahorrar y de tal forma fue el tema que me enfilo para ya cojo el barco me enfilo para lanzarote y llegó al puerto de los mármoles a las 12 de la noche en aquel entonces viene más que dos taxis claro yo por educación deja pasar a la gente delante que no pasa nada cuando me di cuenta que con aquellos dos taxis desde el puerto de los mármoles hasta arrecife fui cargando lo que no estaba escrito fuiste andando andando muchacho un peletín claro iba solo y se me había movido solo y para qué fue aquello para que fue aquello aquello fue lo que no estaba escrito pero bueno llegué me quedé en la residencia cardona y ahí pude estar cinco días porque era 3.000 pesetas o 5.000 diarias se acabó el dinero pero no me has conseguido trabajo todavía no no luego me fui a puerto del carmen y en puerto del carmen conseguí trabajo en un restaurante chino sin el restaurante chino fue primero después fue en la sala de juegos y cuando llego allí pues no había un apartamento había demanda de trabajadores pero no había apartamento donde hospedarse pues resulta que en la playa de los pocillos los rosas habían tenido un problema económico o algo y tenían varios los empleados le desvalesgaron el hotel y en concepto de cobro y luego otra parte pues lo destruyeron y lo quemaron pues yo tuve la casualidad que conseguí en la cuarta planta todo quemado abandonado había otra gente también de otras islas viviendo allí y con un tablón que logré poner una hamaca que traje de un complejo que había al lado el cristal todo rajado le puse papel de periódico y con cinta de embalar para que no entrar al frío iba tal hiciste este apartamento bueno hice el sitio de morada para dormir porque aquello no era nada nada yo recuerdo que donde podía hacía mi necesidad obviamente me bañaba en la playa que tenía enfrente pero delante de aquello me subía arriba miraba para dónde iba el vigilante y cuando veía que el vigilante iba para allá bajaba para abajo me iba detrás de la sesión abría el chorro y me duchaba con la manguera me endulzaba con la misma cerrada y ya me lavaba los dientes en el trabajo en el chino y tal luego ya dentro de ahí conocía una gente que tuvieron la fortuna de conseguir un apartamento y luego me invitaron a que fuera con ellos pues como éramos cuatro y tenía una habitación uno dormido tuvieron en dormitorio cada uno en su campo otro en el sofá ya me tocó dormir en el suelo pero tenía mi techo y podía hacer la comida y guardar mis cosas que siempre iba con el miedo escénico porque cuando llegara no te encontrarás nada claro porque te ibas a trabajar tenía que dejar cosas cuando el apartamento en el sitio que es lo que tenía tenía todas mis cosas personales fotos ropa todo estaba en ese bolso y en esa maleta entonces era todo mi vital en lanzarote estaba metido ahí y así fue y ahí estuve una década de 10 años casi me faltó un año y medio para prácticamente hacer ya lo que era la década y siempre estuvieron en el mismo sitio trabajando más que los precios mayormente estuve ahí en en puerto del carmen pero trabajé en arrecife una revista de segunda mano estuve una un piscoladi que fue el primero que salió en playa honda la primera boutique del pan que se abrió que fue con el practicante muy conocido román don román que venía de puerto del carmen muy conocido en lanzarote muy querido y trabajé para con ellos tenía la panadería y me cedieron lo que es la parte de la para que lo explotara entonces fue el primer la primera vez que tuve negocio propio si mis 20 ellos tenían la panadería al despacho de pan y a su vez yo tengo también ellos hacían galletas dulces y tal y yo seguía en mi rama que los bocadillos el piscoladi los humos los partidos fue tu primera experiencia como autónomo sí con reconocida sí porque anteriormente me iba a barcelona a buscar ropa y luego la vendía en lanzarote si tenía por la calle explica eso como es estando en lanzarote estando en lanzarote sí como conocía barcelona entonces pues justamente por la calle de atrás de la plaza de cataluña la calle de trasfalgar es una zona que venden al por mayor y tal y yo más o menos viendo los gustos de él pero estaba trabajando estaba trabajando en un día te ibas te vendías vendía la ropa o sea que siempre ha sido un marchante es lo que yo como digo prefiero mantener el trabajo lejos que la empresa y entonces y cuánto tiempo está con la tiendita es una tiendita de segura para el punto quiero viajar o quiero dinero quiero cambiar mi ropero a la vez que hacía eso por la vez también me ganaba lo que sabe lo que invertía lo que yo me compraba para mí más el viaje lo ganaba de la ropa que vendía lo que tú querías viajar conocer probar descubrir y no sé eso era mi siempre ha sido como hasta el día de hoy siempre ha sido viajar y conocer cosas conocer gente sí porque como te digo en conocer rutas es que con que también te dio una cosa cuatro veces el camino de santiago eso es mucho si eso no es nada yo todavía me quedo con ganas pues que te digo yo lo voy a hacer otra vez que si yo estoy deseado sobre verme con unas perrillas y un poquillo más de tarde con esto de la pandemia me desestabilizado social económico y hombre hay que recuperarse un poquillo pero desde que tenga la posibilidad angelito el mío coge la mochila me voy otra vez y lo recomiendo a todo el mundo te voy a hacer una pregunta que vayan solo vas a hacer lo mismo que hacías antes o ahora vas a ir de pijo vas a decir como siempre vas a ir con tu ropita buena ya con tu tal o si tienes que ir en un camión vas en un camión mira yo el camino de santiago alguien me dijo una vez llévate todo lo que no quieras yo me llevo los casos como como eso vamos a ver los calzoncillos que tú tienes aquella agujeradillo que o que ya están gastados de lavarlo son los que me llevo los calcetines que están en la misma línea y eso porque me llevo porque no la hago yo según termino la tapa cojo la ropa y la tiro y entonces no voy cargando ya con nada entonces llevo una toalla se te llevas la cosa que no te va a servir lo que no me vale lo quita y los tiran los tiros ya está no no tengo que cargar con una buena idea vivo toda la ropa que no voy a utilizar que cuando llegas al final llegan a la mochila vacío tengo con todo vacío ese es el tema porque quien dijo eso aceptó totalmente porque me ayudó en el primer viaje que me hice que me fui con una no sabe una potas cala cala han que había comprado mi madre pensaba más aquello que que la mochila muchacho claro de no tener la práctica camino duro porque la monte era campo de ibas por senderos sabe no era el calzado adecuado siempre para todo ello y siempre con el peso de la mochila que además de lo que debía ya en el segundo viaje ya fui con ella fuiste aprendida con menos carga con mucho menos carga y ya sabía lo que tenía que llevar lo que no la toalla mismo ya por último llevaba unos pareos me lleva la toalla que pesa más llevo los pareos que al fin y al cabo te seca lo ponía atrás en la mochila colgada ya la brisa al aire el sol lo que fuera ya se encargaba de secarlo todo pero así fue mi periplo en los caminos de santiago entonces quiere seguir haciendo el camino de sentido debo de hacerlo y tengo que hacerlo quitando el camino de santiago que es lo que crees tú que te falta por hacer que nos ha hecho algo alguna ilusión que tú has tenido que dice me gustaría viajar no por hombre a mí me gustaría con el tiempo la verdad que siempre lo voy postergando postergando si me gustaría saber tener y realizarme a lo mejor en dos cosas la alfarería y la fotografía tú no estuviste haciendo yo vi en algunos vídeos tú y yo que hacías algo de alfarería no son como te digo yo mentiras de aquella forma que hace ver que pero no no lo estaba haciendo pero yo vi algo por eso que estoy comentando que no 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 realmente nunca nunca siempre ha sido una cosa pero algo que te gustaría hacer sigue con el tiempo si me gustaría ahora ya con ahora no porque de ahora te veo tan saturado con todo lo que tengo que no no es el momento para para ello obviamente pero hasta que tenga el huequito o la disponibilidad o como ya voy camino de una madurez de igual de esta joven yo me encuentro joven porque la edad es un estado mental pero yo ahora ya estoy cerca de la de los 57 entonces quieras que no ya estoy restando no voy a sumar es lo que hay entonces todavía me falta por conocer países que tengo dentro de mí de mi tal y no sé me gustaría todavía que tengo la energía la fuerza la gana sabe no he perdido todavía esa ganilla de de tal y ahora en este momento está trabajando sí sí gracias a dios y después de 20 meses con un tema de la pandemia que todos hemos vivido de alguna manera estuve 20 meses sin trabajar súper duro súper mega extra duro si se pasa que por lo menos por lo menos los primeros tres meses se pasó muy mal desde los hace mal todos porque yo con trabajo sin trabajo tengo los mismos gastos que tiene que esté trabajando claro la luz el agua el teléfono el agua de riego el coche sabes que nadie que porque es que una persona sea soltera o que está en toda la vida resuelta o no tiene tanto gasto como los demás los gastos los tenemos todos iguales son todos fijos por esto estoy diciendo entonces fácil no lo he tenido para nada para nada así no lo he tenido verdad que he contado con mucha gente a mi alrededor que me ha ayudado pero agüita si lo que no se cuenta no se sabe vamos yo pensaba que era el rey de las rebajas rebajaba todo está suavizante le echaba agua me tenía que me tenía que alargar la vida el suavizante y como eso todo lo que pudiera porque es lo que hay como el corcho aquí estamos flotando y otra vez pero bueno también dijiste una cosa antes que es verdad que el tema la pandemia no tenía que haber venido pero le ha ello concienciar a mucha gente y bajarle el sumo y para que la gente entienda que eso le da tanto al pobre como al rico que puede ser multimillonario tener todo en el mundo que de ayer para mañana fíjate lo que es una cosa que había más lejana que estaba en china gente muy importante gente muy importante en Madrid pero muy importante murieron del cobre desgraciadamente que no tenía que haber pasado pero pero tenían todo el dinero del mundo y mira los tiempos desgraciadamente el dinero lo que hace es ayudarte no te da la felicidad simplemente yo quisiera tener dinero claro que sí pero para facilitarme todos los sueños que tengo yo parecía la materia la materia va y yo creo que a un 90 que me pague los billetes que me pague el hospedaje que me dé el papel que me facilite las excursiones cuando las quiera hacer eso lo que viene del dinero lo demás yo creo que un 95% de las personas tú le pregunta 97 y yo creo que el 100% le pregunto que quiere más dinero feliz o salud yo creo que todo mundo le diría la salud hombre es que lo único que es nuestro porque con la salud puedes trabajar y puedes decir lo que la experiencia de mi madurez me he dado cuenta con la madurez de que las dos únicas cosas que son nuestras tanto mío en mi condición de soltero como tuyo en el de ser familiar tener un clan familiar lo único que es tuyo y que es mío de individual de cada uno es el tiempo y la salud cuando se te va te quedas a dos velas los pollos por ley de vida se van a levantar tus hijos van a levantar vuelo como la ley de vida por ley de vida no vamos a ir tu pareja se va te irá o bien porque no se entiende o bien por ley de vida al final con que te queda tú solo con tu salud y el tiempo o sea que el único que es nuestro realmente es aunque tú no lo creas que tú no lo creas faltan dos minutos para llevar una hora que dice la gafa no ahora un minuto mi madre fíjate tú dijiste tú dijiste que no tenía nada que decir y todavía me quedan montones de preguntas que hacer me gustaría hablar otra hora más pero si tengo si tengo creo que tengo una vida yo bastante cubierta los campos yo te agradezco que haya sido tan claro que hayas puesto en el corazón ha puesto el corazón en la entrevista porque de verdad las cosas las ha dicho como tú la viviste así sin cortapisas sino todo y de verdad que ha tenido una vida dilatada y eso es lo que hemos hablado pero es poquito por eso la gente a veces que una hora tú crees que yo yo venía con el miedo escénico además te lo decía porque como no sabía qué tipo de pregunta tenía conocimiento del programa pero nunca lo había visto completo porque te digo donde yo vivo no tengo para ver televisión mócana y la autonómica entonces pues aprovecho cuando estoy en algunos sitios y los veo de rebote o adrede pero concretamente nunca lo he visto entero entonces claro venía un poquito con el miedo este escénico de que me había encontrado y está pero es verdad lo que dijiste es como comer y rascar es cuestión de empezar un recuerdo cuando dice que si vas a coger el agua que si empezaste con ésta empezaste a recordar toda la gente con la que tú tuviste alguna intención con algún y eso y eso del pueblo me estaba acordando y todo cuando estaba pasa quiero saltar tantas cosas y contarlas a la vez pero yo recuerdo que una de las costumbres que teníamos para ir a misa era la campana todos los domingos no levantamos mi madre donde para para y don adolfo con estos años que me iba con él hasta cruz y estás ahí a galela con el chifre y para arriba todavía no de chiquilla cuando allí de adiós que se me acuerdo no poco pocas veces no llevo este hombre para arriba para abajo ante ahora mira me acabas de hacer un recuerdo me acabas de hacer un recuerdo porque yo soy católico de toda la vida soy que han sido católico fui a misa muchas veces y ahora sí no no lo hago continuamente pero sí pero de vez en cuando pero quiero que te diga una cosa cuando yo tenía 10 años de los 10 a los 12 años ya aborrecí la misa y te digo por qué porque era la época que los curas tenían que decir misa todos los días en la época aquella locura y donde fray tenía que decir misa todos los días en medio del primer agosto de fray chiquitito pero pero tenía los siete años y sabe lo que hacía a las cinco de la mañana tú sabes que la misa se decía donde están donde está la escuela vieja a las cinco de la mañana iba con la campana y se claro a mí se íbamos el joy pilarito pilar y todo la que vivía aquí los tres nada más íbamos a mí se me decía mi madre pero mi niño levántate yo no voy yo con 10 años todos los días a las cinco de la mañana y mientras que yo no me levantaba él seguía tocando la campana y después vamos tres personas a las cinco de la mañana a las cinco y media se terminaba la misa y un inciso ahora que dijiste gente referente con el tema de los niños aquello y ahorita date cuenta que cuando se daba el número para don jose almeida se daba arriba por detrás de tu casa no por atrás de mi casa no en mi casa en tu casa en mi casa pues fíjate cómo era que yo recuerdo que las primeras veces mi madre me acompañó arriba hasta que yo cogiera la confianza por medir después ya yo iba solo con nueve años iba para arriba con las mantas la manta y la trapera para coger el número para que vea llega cuando era el primero me cagaba todo porque lo más que estaban los perros por allí los corrales veía las aquellas exactamente gracias no veía el amanecer muchachos muchísimas gracias nada que me lo ha sido de placer quedó agradecido contigo y verás que cuando veas el programa te vas a gustar te va a gustar porque has hablado de cosas que tú no recuerda porque la viviste pero hace mucho señor que a la mejor me hubiera gustado tantas más cosas del pueblo para la gente que son vecinos nuevos la nueva pollería que no sabía podemos por ejemplo lo que era el cogón o por donde venían ante los barcos podemos hacer otro programa otra vez sí sí ya de donde terminamos para adelante vale venga aunque quedó algunos trazos de ahí para atrás también por eso que tu vida en una hora en una hora no da tiempo para eso pero pero se dice un enfoque más menos de cómo ha sido un poquito mi mi periplo por este mundo y cómo ha sido sobre muchísimas desvivido pero también muchas veces sobrevivir y a ustedes emplazarlo para un próximo programa